Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quiero hablar de algo que me habéis pedido en múltiples ocasiones, que os hable del gran reinicio. Tan solo va a ser la primera parte porque es un tema bastante complicado y hoy me voy a centrar en lo que hace referencia a la deuda. Como sabéis, últimamente hemos escuchado a algunos economistas hablar de una quita de deuda, que el Banco Central condone la deuda de países, especialmente este llamamiento está hecho por países periféricos como España e Italia y la idea es borrelo usted de la cuenta, es decir, esos 300.000 millones que les debemos, por favor, quítenoslos. ¿Qué consecuencias tiene esto? Evidentemente la gente que plantea estos problemas desconoce en buena parte cómo funciona la economía y cómo funcionan las cosas. En primer lugar, nos enfrentamos a un problema brutal porque, como podéis observar, el nivel de deuda existente en el mundo ha crecido hasta unas cotas totalmente increíbles. Estamos hablando de aproximadamente cotas cercanas a los 270-280 trillones de dólares, trillones estadounidenses, o lo que es lo mismo en términos porcentuales, aproximadamente un 365% de deuda sobre el PIB o GDP. Es decir, debemos 3,5 veces más de lo que producimos anualmente a nivel mundial. Es una auténtica aberración. Por otro lado, está claro que este endeudamiento en el que hemos incurrido ha estado protagonizado principalmente por lo que llamaríamos las economías avanzadas o desarrolladas, pero las economías emergentes tampoco es que estén siendo especialmente cautas y, como veis, siguen un poco el proceso que estamos llevando a cabo en las áreas más desarrolladas y, además, parte de este endeudamiento se está haciendo en divisas estadounidenses, es decir, en dólares, y con la depreciación que ha habido a lo largo de los últimos años de estas divisas emergentes, evidentemente el principal o monto de esa deuda cada vez es más alta. Por otro lado, está el tema de quién tiene la deuda. Es una de las preguntas que normalmente me hacéis. ¿Quiénes son los propietarios, por ejemplo, de la deuda estadounidense? Como todos sabéis, Estados Unidos tiene una deuda terroríficamente alta, pero no toda esa deuda está en manos de lo que llamaríamos la Reserva Federal. Hay muchas de las personas que dicen, bueno, que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, condone la deuda al Tesoro estadounidense y de esa manera, pues, no pasa nada. Pero fijaos lo que ocurre. La Reserva Federal tiene una parte importante de la deuda que emite el gobierno estadounidense, pero también hay un montón de esa deuda que está en manos de inversores extranjeros y de otros tomadores de esa deuda. Si miramos quiénes son estos tomadores, que son más de la mitad de toda la deuda estadounidense, descubrimos que están los planes de pensiones, la Seguridad Social, otras instituciones públicas, por ejemplo, federales y también fondos de inversión. Si a este grupo le quitamos la deuda, directamente decimos, gracias por vuestro dinero no os lo vamos a devolver, en eso consiste una quita, automáticamente todas esas instituciones o inversores nacionales tendrían un agujero negro brutal y probablemente tendrían que quebrar. Por otro lado, si miramos los inversores extranjeros, descubrimos en este pequeño gráfico de aquí que la zona de color naranja representa esta distribución y hay grandes jugadores. Japón, número uno. China, número dos. Reino Unido, número tres. Curiosamente, Irlanda y Luxemburgo, número cuatro y cinco. ¿Qué quiere esto decir? China antes era el número uno, pero ha estado vendiendo buena parte de lo que tenía comprado de la deuda estadounidense y ahora mismo es Japón el que más tiene. Entre China y Japón aproximadamente representan algo más de un 25% de toda la compra de deuda por parte de inversor extranjero. Pero lo más interesante para entenderlo es, por mucho que tú quieras condonar la deuda entre la Reserva Federal y, en este caso, el Tesoro estadounidense, que es el que emite esa deuda y la deuda no es otra cosa que emitir un papel que dice que te van a devolver tu dinero al cabo de X años, dependiendo si la deuda es a 5, 10, 15, 30 años, al vencimiento de ese plazo te devuelven tu dinero y, por el camino, has estado cobrando un tipo de interés al cual se ha emitido dicha deuda. Por tanto, le estás haciendo un préstamo al gobierno a cambio de un tipo de interés. Cuando hablamos de una condonación, significa que, de repente, el que ha emitido ese papel y que te ha prometido que te va a devolver el dinero y te va a pagar unos intereses, de repente cambia las reglas del juego y te dice no, ni te lo voy a devolver o no te voy a devolver todo y, además, no te voy a pagar los intereses. Pensad eso, el efecto que tiene en el que toma la deuda, es decir, en el que te presta el dinero. En el caso de cuando hablamos de la Unión Europea, no es muy distinto. Este gráfico de la derecha de Business Insider no es un gráfico actualizado, pero sí sirve para entender que, para toda la deuda emitida por cada uno de los países, el número o la variabilidad de elementos tomadores de la deuda es muy grande. Es decir, no está todo en manos de los bancos centrales. Hay muchos tomadores domésticos, bancos, inversores extranjeros, inversores bancos extranjeros. Es decir, esta deuda está repartida por el sistema. De hecho, si mirásemos el concepto de la deuda como habría que hacerlo de una forma global, descubrimos que, además de la deuda pública, existe también deuda de entidades privadas, como pueden ser compañías no financieras en color azul. Es decir, las empresas también se endeudan y los particulares en rosa también se endeudan. Por tanto, la deuda es algo que está presente en muchos estamentos, por no decir en todos los estamentos de la economía. Pero si nos centrásemos simplemente en la deuda pública, la deuda de color negro, lo que vamos a descubrir es que, efectivamente, Alemania tiene un montón de deuda en el Banco Central Europeo o con el Banco Central Europeo como contrapartida. Y Francia, Italia y España también. De hecho, si mirásemos cuánta deuda pública hay en el balance del Banco Central Europeo, descubrimos la compra que han realizado, el total de la deuda que hay y qué porcentaje representa en el balance del BCE. Como veis, en España, por ejemplo, hay un 25% de nuestra deuda que está en el balance del BCE. Pero es sólo un 25%, el 75% restante no está en el balance del Banco Central Europeo. Ahora pensemos que España decide no pagar la deuda. ¿Qué efecto va a tener en todo ese 75% restante de endeudamiento que tenemos? Por otro lado, también hay que entender cómo funciona el mecanismo a través del cual se están financiando indirectamente los gobiernos. Pensemos en España, en el tesoro público. El tesoro público al final es donde se establecen las necesidades de dinero, teniendo en cuenta cuáles son los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno. Los ingresos son los impuestos que cobran. Y los gastos, todo lo que llevan a cabo para redistribuir la riqueza y, por supuesto, generar bienestar económico, educación, sanidad, transporte, etc. Cuando gastan más de lo que ingresan, evidentemente se genera un déficit. Esa falta de dinero hay que cubrirla de alguna manera. Y entonces se emite un bono. Un bono es un préstamo. El gobierno pide prestado el dinero a distintos tipos de inversores, como hemos visto. Y estos inversores lo que hacen de alguna manera es darte tu dinero al gobierno a cambio de un tipo de interés. Cuanto más complicada está la situación, exigen un tipo de interés más alto al gobierno o cuanto menos fiable es la entidad que emite el bono, se exige un tipo de interés más alto, que es lo que llamamos la prima. Si es una entidad o un gobierno que es muy fiable, sabemos casi con toda certeza que nos va a devolver el dinero, pero el coste o prima que tiene que pagar ese emisor de la deuda es pequeño porque el riesgo es bajo. Actualmente existe un mecanismo a través del cual los tesoros o gobiernos de todo el mundo están emitiendo deuda que compran los bancos centrales de cada país. Es decir, el Tesoro Español emite deuda que lo compra el Banco de España. En el caso de Italia, el Tesoro Italiano emite deuda y lo compra el Banco de Italia. Lo mismo pasa con el Banco de Francia, el Banco de Alemania. Hablamos de los bancos centrales y estas compras las hacen en representación o nombre del Banco Central Europeo. Por tanto, al final esta deuda acaba aquí arriba. Pero lo curioso es que en el fondo esto tiene un coste cero para los gobiernos. ¿Por qué? Porque a través del pago de dividendos anuales lo que ganan los bancos centrales por intereses sobre la deuda que se ha emitido a nivel gobierno se les devuelve al cabo de un año. Por tanto, es un juego absurdo. Básicamente no te está costando nada. En el fondo el coste real de financiarte es prácticamente cero. Bueno, si el Banco Central Europeo decidiese hacer un rollover, un rollover es que cuando el bono llega a su vencimiento ellos vuelven a comprar la misma cantidad del bono al mismo tipo de interés o parecido con lo cual vence la deuda pero la vuelves a renovar. ¿Qué quiere eso decir? Que así es como convertir los bonos existentes en la cartera del BCE en bonos perpetuos. Por tanto, de facto, estás financiando a los gobiernos a cero coste de forma eterna. Es un juego, es un maquillaje, pero es lo que estamos empezando a hacer. Por otro lado, la deuda, como he dicho, no tiene un coste real para los gobiernos en este momento. ¿Cuál es el kit de la pregunta? Cancelar la deuda, como bien ha explicado Christine Lagarde, está prohibido. No se recoge esa opción en los estatutos del Banco Central Europeo. Pero, ¿qué ocurre? Que no es la primera vez que vemos que se saltan las reglas. Según los criterios de convergencia que firmamos todos los países de la zona euro, se establecieron unos límites máximos de déficit y de deuda del 3% y 60% respectivamente sobre el PIB. Y su incumplimiento iba a suponer la aplicación de sanciones. Cuando llegó el momento de saltarse esos límites, todo el mundo no pasa nada. Otro ejemplo es que el BCE tenía prohibido financiar directamente a los estados. Se utilizó una solución imaginativa, como fue que el BCE adquiriera una cantidad de bonos de cada país, equivalente a la participación de dicho país en el capital del Banco Central Europeo, y por tanto no se considera financiación de los estados, aunque de facto lo estamos haciendo. De nuevo, no pasa nada. Otro ejemplo es la condonación de deuda. Ahora se está hablando de esto. ¿Podemos condonar la deuda que tienen los países en el balance del Banco Central Europeo? Como he dicho antes, bastaría con mantener una reinversión permanente de los bonos que van a vencer por nuevos bonos con tipos de interés a cero o negativos, y se conseguiría el mismo efecto de tener bonos perpetuos sin intereses. ¿Cuál es el problema? Que esto que se parece mucho a la condonación de la deuda, pasa porque no hay inflación. Porque claro, si hay inflación, la emisión de dichos bonos se tiene que hacer un tipo de interés más alto, el coste de servir esa deuda o de financiar esa deuda cada vez es más elevado, y ahí surge el problema. Pero ya están pensando en la manera de saltárselo de nuevo. Otra vez, tomar el camino fácil y saltarse las reglas de juego que habían marcado originalmente. Por otro lado, la pregunta es, ¿y dónde está el problema? ¿Por qué no lo condonamos? Si condonamos la deuda, implica que va a haber cambios a raíz de esa condonación. Es decir, en otras ocasiones en la vida hemos visto cómo se ha condonado la deuda de Grecia, por ejemplo, o de algún otro país, especialmente en Latinoamérica, pero ¿a cambio de qué? A cambio de unos cambios estructurales que permitan mejorar la productividad y volver al crecimiento económico, y con ello al superávit primario. Es lo que se le exigió a Grecia. Y no es un camino sencillo, suele venir aparejado de una gran crisis. Al final, recordad cómo fue el proceso con Grecia. Los países europeos firmaron finalmente un cheque que se entregaron al Estado griego a fin de que pudiese sobrevivir, pero con esa quita llevaban también implícitas una serie de responsabilidades. Tenían que mejorar las finanzas públicas, tenían que modernizar el sistema financiero y tenían que reformar el sistema de pensiones, entre otras muchas cosas. ¿Qué supuso todo esto? Un calvario para el ciudadano griego, que vio cómo entraban en una profunda recesión y donde mucha parte de la población vivió en este tema pobreza durante mucho tiempo. Al cabo de esta reestructuración, efectivamente Grecia comenzó a tener un superávit del 0,8, la economía volvió a crecer 1,4, el desempleo empezó a mejorar y vimos cómo el esfuerzo por mejorar se traducía en un equilibrio a nivel económico y financiero. Pero pasó un calvario de siete años antes de que aquello pudiese funcionar bien. ¿Qué es lo que ocurre a día de hoy? Que lo que se pretende es la condonación para seguir haciendo lo mismo, sin que tenga consecuencias de ningún tipo. Ahora se pide una quita para gastar más y endeudarse más todavía. Es decir, monetización directa por parte del BCE de todo y que cualquier gasto público sin límite y diferenciación sea básicamente financiado sin coste por el Banco Central Europeo. Señores, eso es lo que hace Argentina. Si nos vamos al caso argentino, descubrimos que llevan luchando con recesiones prácticamente de forma continua durante las últimas dos décadas, algunas de ellas muy profundas, que la calificación crediticia por no pagar la deuda ha generado que las agencias de rating pongan uno de los peores rating posibles al emisor, en este caso el Tesoro Argentino, y aunque el Banco Central de Argentina emite como loco dinero nuevo, es decir, incrementa la masa monetaria M2 como si no hubiese un mañana, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque nadie quiere el peso argentino y el peso se deprecia a un ritmo equivalente a este crecimiento de la masa monetaria. ¿Qué supone que el peso cada vez tenga menos valor en el mercado? Básicamente que se desatan presiones inflacionistas. Cualquier producto que compra un pobre argentino cada vez es más caro porque se compra en pesos a un mercado que el tipo de cambio cada vez es peor para el peso argentino. Por tanto, cada vez la materia prima que traes a Argentina resulta más cara y eso genera presiones de inflación brutal y de forma constante. Esto es una espiral en la que se ha metido Argentina y recientemente Venezuela y es justo lo que no querríamos tener en ningún sitio. Y sin embargo, los descabezados que piden la condonación de deuda parece que desconocen esta realidad. Lo cierto es que cuando el Banco Central Europeo compra el 30% de la deuda de España lo hace gracias a algo, a la fortaleza y prestigio que tenemos como unidad especialmente por nuestros vecinos, países de la eurozona como Alemania. Nuestra deuda, por tanto, es un activo en el balance del Banco Central Europeo y la seguridad de dicho activo está directamente relacionada con nuestro compromiso crediticio de ser un deudor fiable que va a pagar sus deudas. Cancelar la deuda destruye la posición de fuerza del Banco Central Europeo porque es el garante de último recurso y demuestra a los inversores mundiales que los activos que emitimos o que tienen su balance en este momento el BCE son insolventes lo que destruye la credibilidad del euro y del propio Banco Central Europeo. Ya hemos dicho que la cantidad de deuda que está en el balance del BCE solo es una porción, de en torno a un 25-30% de toda la deuda que hemos emitido. Por tanto, no es algo baladí. Pensad que solo la parte de azul oscuro es la deuda que tiene el BCE de la que hemos emitido y todo lo demás, evidentemente, no está ahí. Por tanto, los inversores de azul clarito estarán mirando consternados y preocupados el hecho de que hayamos decidido no devolver nuestro o no cumplir con nuestros requisitos adquiridos al emitir la deuda con alguien como el BCE. Pensad que en el momento en que yo no devuelvo la deuda lo que estoy diciendo es que no puedo devolver la deuda porque si puedo, ¿por qué no lo haces? Si no puedo devolver la deuda, esa deuda es tóxica y está emitida por países insolventes. Una condonación implica poner en peligro la estabilidad y la confianza en la eurozona. La credibilidad de nuestro sistema estaría en peligro ante la amenaza de que en el futuro se pidan nuevas quitas. Si ahora me lo condonas, ¿por qué no lo voy a pedir dentro de tres años cuando haya vuelto a endeudarme todavía más? ¿Quién va a querer comprar nuestra deuda salvo el BCE y a qué coste para el euro? Es decir, si yo soy un inversor extranjero y veo que España, por ejemplo, deja de pagar la deuda que ha emitido y que tiene en su poder el Banco Central Europeo, ¿qué impide que el Tesoro Español decida no pagar no solamente la del BCE sino ninguna otra deuda? En el momento en que eso pasa, tengo el caso de Argentina. No habrá ningún inversor que quiera comprar la deuda, lo cual quiere decir que se me cierran las puertas de financiación internacional y sólo puedo financiarme a través del BCE. Pero en ese momento la destrucción del valor del euro hará que entremos en esa espiral que estábamos viendo antes de la inflación, devaluación, falta de crecimiento y destrucción del sistema. Una vez se hace una condonación que impide que repitamos esto, básicamente va a abrir una brecha brutal entre aquellos países que son más austeros, que normalmente suelen ser los del norte de Europa, y aquellos que somos más despilfarradores, los del sur de Europa. ¿Por qué un contribuyente alemán va a estar de acuerdo en que a nivel global, a nivel Europa, financiemos lo que se hace en Italia, en España o en Grecia, cuando ellos están siendo más austeros y más responsables a la hora de gastar? No veis que no tiene sentido. Va a provocar un problema, un cisma interno, y todo lo que sea una crisis interna en Europa ataca directamente a la credibilidad de nuestro sistema financiero y ataca la credibilidad del euro. La deuda no es un simple apunte contable como algunos economistas defienden. La insolvencia demuestra la inexistencia de valor de los activos que emite un gobierno o empresa. Siempre ha sido así. Y una vez eres calificado de insolvente, la degradación de tu economía es ya inevitable. La credibilidad del sistema se basa en la confianza en la moneda y en la deuda estatal sustentada por el ahorro actual y futuro de los ciudadanos de ese país y de la gestión correcta y que debería ser exigida a los gobiernos en cuanto a cuánto gastan y cuánto ingresan. Como veis, la situación, y me gustaría resumirla con una frase que me ha parecido muy brillante de Daniel Lacalle, la deuda no es un número, es un contrato de compromiso de pago cuyo valor se mantiene porque nuestra garantía y fiabilidad están aseguradas. La deuda, que es un activo en el balance del BCE, mantiene la estabilidad y la solvencia del euro como moneda porque nuestro compromiso como Estados miembros es ineludible a la hora de atender a su pago. Si rompemos ese compromiso, el euro, y con ello la capacidad de financiación de nuestra economía, desaparecería en poco tiempo. Creo que es un buen resumen. Y la otra parte que nos queda es a dónde nos lleva este endeudamiento brutal. Ya veis por qué creo que hacer una condonación de deuda es un error garrafal. Si cometemos ese error, evidentemente vamos a vivir cosas muy feas que ya tenemos ejemplos en el mercado de lo que ha pasado, están pasando ya actualmente en varios países. Y sin embargo, no aprendemos. Igual que no aprendemos de este gráfico, que es un gráfico de Lance Roberts de Real Investment Advice y que creo que resume perfectamente la locura que estamos cometiendo y el coste futuro que va a tener. Pensad que antiguamente el crecimiento de la deuda y el crecimiento de la economía más o menos seguían un patrón similar. Pero a partir de 1981, con el abandono del patrón oro, empieza a producirse un efecto de endeudamiento a un ritmo superior al crecimiento económico. A partir de ese mismo instante en el que la deuda crece más que lo que crece el crecimiento económico, empezamos a descubrir que las tasas de crecimiento cada vez son más bajas. Y a partir de ese momento se produce evidentemente un juego de bajar ese coste de financiación. Veis la línea de color naranja sería el coste de financiación a 10 años. Menos crecimiento, menos inflación, menos tipos de interés o más bajos, lo cual invita a endeudarse cada vez más. Esta deuda cada vez se separa más del crecimiento económico, cada vez vemos tasas de crecimiento más bajas, que esto permite tasas de inflación más bajas, lo cual permite tipos de interés más bajos, lo cual vuelve a invitar a más endeudamiento. Pero la realidad es que la tendencia existente a las tasas de crecimiento cada vez es peor desde hace cuatro décadas. Cada vez crecemos menos. Fijaros dónde apunta este crecimiento. Nos vamos al entorno del 0%. Nos estamos japonizando. Cada vez tendremos menor perspectiva de crecimiento futuro porque estamos basando el intento de recuperar el crecimiento en un endeudamiento crónico que demuestra que no es el camino. Lo que pasa es que no sabemos cómo salir de esta situación. El hecho de que se esté hablando de la condonación de la deuda es porque se empieza a ser consciente de que tanta deuda no nos puede deparar un buen futuro. Más bien todo lo contrario. Y las mentes sencillas piensan, pues que la quiten. Digo, perdona, habrá que trabajar un poco más. No se puede pensar en, quíteme usted lo que me molesta. Normalmente las cosas no funcionan así. Si tú realmente pretendes que te quiten lo que te moleste, hay un efecto colateral que hay que valorar antes de hacer este tipo de cosas. Y como hemos estado viendo, el efecto colateral puede ser tremendamente dañino. Recordad que si os gusta este contenido podéis darle al like, podéis también suscribiros y podéis dar a las notificaciones para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo en el canal. Evidentemente, la situación en la que nos encontramos es complicadísima. Alguien podría decir, Boni, ¿cuál es tu solución? Pablo, yo no tengo solución. Como no la tienen los economistas, como no la tienen los bancos centrales. Evidentemente, el sueño sería crecer lo suficiente para que podamos restaurar el equilibrio de ese déficit rampante que tenemos. Pero ya hemos visto que crecer lo suficiente de forma estructural con ese nivel de deuda va a ser prácticamente imposible. La solución bonita no existe. Que sería devolvernos a una situación de equilibrio vía crecimiento grande. Además, como he explicado muchas veces, si hubiese un gran crecimiento y puede ser que en el corto plazo ocurra cuando salgamos de esta pandemia porque hay mucho consumo reprimido y por tanto va a haber una vuelta a la normalidad muy deseada que va a provocar subidas fuertes del PIB en los primeros meses tras el proceso de salida de la pandemia es muy probable que venga aparejado de presiones inflacionistas lo cual va a poner en tela de juicio el papel que juegan los bancos centrales. Por tanto, la vía del crecimiento estructural no parece que vaya a funcionar como veíamos en el gráfico de antes. Dices, bueno, ¿podemos no seguir endeudándonos? No, ya hemos visto que la solución a todos los problemas que se plantean es más y más endeudamiento y además lo estamos haciendo a nivel mundial no ya en un país concreto. Yo he puesto el ejemplo hoy de Estados Unidos y de Europa pero evidentemente esto está pasando a nivel mundial. Dices, bueno, entonces, ¿a dónde vamos a parar? Ojalá tuviese una respuesta. No lo sé. Pero cuando muchas veces me veis que estoy preocupado por lo que nos depara el futuro es por esto que estoy mostrando hoy porque tenemos un gran problema somos grandes drogadictos pero no sabemos cómo desintoxicarnos y desde luego lo que no va a existir nunca es la desintoxicación sin pasar el mono. El mono puede ser muy duro y si no estás bien controlado probablemente te puede incluso provocar un problema severo en tu salud. Por tanto, tenemos por delante una situación de cómo dejamos de ser drogadictos porque si no lo hacemos probablemente acabemos con una sobredosis que provoque la muerte del paciente y mientras tanto, si quitamos la droga de golpe el efecto que va a tener va a ser dramáticamente malo. Sé que es un mensaje muy feo muy triste para un sábado pero me habéis solicitado mi opinión sobre el gran reset de la deuda y por supuesto sobre qué pensaba de las propuestas de condonación y he querido de alguna manera tratar este tema e intentaré seguir con el concepto del gran reinicio que se ha presentado en Davos aportando mi opinión personal. Si os ha gustado el vídeo bienvenidos sean esos likes gracias por vuestros comentarios son siempre un placer leerlos mucha suerte con vuestras inversiones y que vaya muy bien en la vida. Un saludo y hasta la vista.